El presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, Marco Fortín, anunció que en los próximos días se hará una inversión de un poco más de 50 millones de euros para mejorar el sistema de agua potable para la zona metropolitana de San Salvador. Modernización de la planta de las pavas, o sea, en todo su contexto, o sea, la planta ya prácticamente de la parte mecánica no funciona prácticamente nada, todo lo tenemos que hacer en manual y ya ahora ahí va metida la planta, boca toma y las tres estaciones de bombeo que están para llegar hasta San Salvador. Este bombeo mejorará el servicio en la zona norte de la capital y además la calidad de agua también es un logro al modernizar la infraestructura de las pavas. El funcionario también se refirió a los acuerdos regionales que operativizan el SICA en cuanto al tratamiento y sanamiento de aguas residuales, para lo cual el país se prepara con sendos proyectos para el mejoramiento de este servicio. Por ejemplo, una gran parte de los 198 proyectos comunitarios que se están haciendo en este momento, muchos de ellos son precisamente saneamiento, porque ya hay lugares donde las letrinas ya no caben en los terrenos y lógicamente hay que meter un sistema de drenaje de aguas negras que permitan realmente que la población también tenga un sistema de saneamiento en las zonas de la periferia. Y también se trabaja en temas como el medio ambiente vinculado siempre al sector de agua. ¿Se han logrado algún financiamiento a nivel internacional para proyectos? Sí, efectivamente ellos tienen algunas cooperaciones, hoy principalmente con la cooperación suiza, que ha sido la cooperación que más seguimiento le ha dado y acompañamiento a los temas de agua y saneamiento a nivel regional. El Salvador ocupa el segundo lugar en la región centroamericana y república dominicana que conforman el SICA como el país con mayor producción de aguas residuales y pocos proyectos de tratamiento. Para El Noticiero, Julio Rodríguez. De este modo, señores embajadores del sistema...